De manera permanente el Comando General hace la remoción y los cambios colectivos en la Dinafrón. Efectivos en diferentes turnos para el control de fronteras, por lo que la Dirección Nacional de Fronteras en la última semana tuvo una reunión de jefes entre la Policía Boliviana y la Policía Nacional de Perú para los acuerdos bilaterales y la lucha contra el crimen transnacional a través de operativos coordinados y simultáneos en frontera. La anterior semana hemos tenido una reunión de fronteras con la Policía Nacional del Perú, actividad que se ha desarrollado en Copacabana, donde se han dado ciertos lineamientos para trabajar de manera coordinada y realizar operativos en la frontera de manera simultánea. Dinafrón espera reuniones con otros países vecinos para mayor control. También tenemos acuerdos bilaterales con lo que es la Argentina, de igual forma para llevar adelante estos operativos coordinados. Dentro de las fases que tenemos, nosotros vamos a desarrollar también similares actuaciones con lo que es Brasil con Paraguay. La institución coordina con las Fuerzas Armadas, Aduana, Ministerio Público para la lucha diaria del tráfico de armas, protección del medio ambiente, trata y tráfico, contrabando y narcotráfico.